Mis raíces son de origen indígena. Pertenezco a una de esas culturas que son minoría en la sociedad. Pertenezco a las marías que señalan en las calles por vestir diferente o hablar una lengua antigua, el náhuatl. Ese es el discurso que vimos por primera vez en la Internet y que ha tenido miles de visitas. Lo pronunció una niña indígena mexicana de sólo 10 años de edad llamada Natalia Lisset López. Ella ha denunciado la discriminación que sufren millones de personas en México de origen indígena. Nos pusimos a buscar a Natalia y finalmente la encontramos. Hablé recientemente con ella vía satélite desde la Ciudad de México. Natalia Lisset López, es un placer conocerte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Me encanta hablar contigo porque tuve la gran sorpresa, una maravilla escucharte hablar a través de un video en Internet que se ha escuchado por cientos de miles de veces. Tú sabes eso, ¿no? Que eres casi famosa en el mundo por eso. Sí. Cuéntame de ese video. ¿Cuándo salió? Cuando tú saliste a hablar ante el mundo y diste ese discurso, ¿dónde fue? Este, a mí me invitaron a dar este discurso en un certamen de fotografía y se estaba titulando un flashazo ciudadano, pero ese fue en octubre y apenas hace dos semanas salió el video. No sé quién haya subido ese video al YouTube. Pero hay que darle las gracias porque realmente es sorprendente. Una de las cosas de las que tú hablas es de la importancia de nuestros orígenes. Tú eres de origen náhuatl. ¿Qué significa esto? Pues el náhuatl es la lengua que se habla ahí en mi pueblo, pero yo estoy muy orgullosa de ser parte de esas grandes raíces de México. ¿En tu casa habla náhuatl? ¿Tú lo hablas un poquito? Este, yo lo hablo un poquito porque como mi papá viene de otra cultura, que es el totonaca, y mi mamá viene de la cultura náhuatl, entonces lamentablemente a mi papá no le enseñaron a hablar el totonaca. Entonces mi papá nada más sabe hablar el español y mi mamá sabe hablar el español y el náhuatl. ¿Y por qué crees que se está haciendo a un lado la cultura indígena en México? Debido a la discriminación, porque hoy en día ya se discrimina la gente que es indígena, se discrimina por su otro tipo de vestimenta, por el color de la piel, por otro tipo de lenguas que tienen, y hay mucha gente que se cree más por el dinero, y yo les digo a esa gente que el dinero no lo es todo, porque con el dinero no puedes comprar todo, no puedes comprar el amor de tu familia, el cariño de tu familia. ¿Pero a ti te han discriminado, Natalia? No, a mí no me han discriminado, gracias a Dios, pero yo sí he vivido eso con mi abuelita, porque andamos vendiendo en los distintos mercaditos de ahí de Nuevo León, y a veces veo cómo la gente se le queda viendo y después se empieza a burlar de la vestimenta que ella usa, o escuchan cómo habla mi abuelita y se empiezan a burlar, y yo digo que eso es a falta de la cultura, o a falta del respeto que ellos tienen hacia otro tipo de vestimentas, otro tipo de culturas, otro tipo de lenguas, y por eso yo digo y yo pienso que no se nos discrimine por el color de la piel, por la lengua materna que hablamos, o por la vestimenta que orgullosamente portamos. Ahora, en el discurso que tú diste, Natalia, tú dijiste lo siguiente, aunque a veces me han humillado o minimizado, ¿a qué te refieres? ¿Qué te ha pasado? A que a veces nos ven y nos hacen menos porque vestimos de otra forma, pero yo no me dejo minimizar, porque no te minimiza la persona, sino cuando tú te dejas minimizar, y aunque me hagan eso, yo no me siento avergonzada, yo al contrario, me siento muy orgullosa. En tu discurso, tú decías, olvídate un poco del... ¿tú tienes celular? No. No, ok. En el discurso decías, olvídate un poco del celular, del videojuego, del chat. ¿A qué te referías? A que ahorita mucha gente ya está perdiendo la comunicación con su familia, todo por estar en el Facebook. Y no digo que el Facebook sea algo malo, es una herramienta muy buena, pero para comunicarse con la gente lejana, con tus familiares que viven en otros estados o en otros países, pero tampoco es para que se la pasen todo el tiempo ahí, porque también tienes una familia que te quiere y te apoya. Y a veces en la hora de la comida, están comiendo y están todos con el celular, en vez de estar conviviendo en ese momento de platicar tus vivencias, tu felicidad o lo que tú sientes. Y por eso yo le digo a toda la gente que ahorita es adicto al Facebook, a los celulares, al chat, que lo dejen y que dejen un momentito, que disfruten ese amor. ¿Tienes cuenta en Facebook, Natalia? No. Natalia, dos cosas más y ya. ¿En qué año vas ahorita? En sexto año. ¿En sexto año de primaria? Sí. ¿Te interesa ser presidenta? No, a mí la política casi no me llama la atención, pero yo quiero ser licenciada en derechos para defender a toda aquella gente pobre, humilde, sencilla como yo, que se les culpa de algo que no hicieron. Y yo quiero ser licenciada en derechos para defender a toda aquella gente y ser conferencista, para seguir transmitiendo más mensajes de valores, del respeto, del amor, de nuestras tradiciones. Tenemos mucho que aprender de ti, Natalia. Es un placer conversar contigo. No sé qué vas a hacer en el futuro, pero sin la menor duda, la predicción es que vas a ser una mujer extraordinaria, una mujer que ya lo eres. Gracias, Natalia. Gracias. Natalia López, una mujer única aquí por Univision. Gracias.